Mis queridos OUYITIS Oigan pues ya terminé de entrenar Ya estoy un poco mejor Ya estoy recuperando mi forma física Mis músculos están regresando Ustedes saben que me encanta hacer lagartijas Para poder hacer cosas como esto Y como esto Así que el día de hoy les voy a mostrar Una de mis rutinas favoritas de lagartijas La que hago siempre Para que ustedes puedan hacerla si quieren Lo mejor de todo es que puedes hacerla en cualquier lugar Y no necesitas nada más que motivación Familia les voy a enseñar las tres técnicas más difíciles Y las preferidas en mi deporte Ya sé lo que están pensando Que si no nos duele verdad Sin embargo somos profesionales en esto Pero siempre Que ve Paso el control no Por favor ¡Suscríbete! 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 Nos venimos a hacer pendientes a Costco y no desayunamos y agarramos estas piercitas de pollo. Solo pollo porque estamos a dieta. Sí, porque el domingo es cumple de Gael, como podrán ver, y vamos a pecar. Otras personas saliendo del elevador. Yo saliendo del elevador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!